Nada me importa Amigo tabernero, traiga pronto más bebida Para sanar esta herida que llevo en el corazón Quiero ahogar en estas copas esta pena que me agobia Que cada día que pasa me atormenta sin piedad Tráigame la copa llena, buen amigo tabernero No se prunza por dinero, que eso es solo vanidad Cuando yo tuve dinero me sobraban los amigos Con los que yo compartía lo que un día conseguí Hoy ya nadie me conoce ni me miran con desprecio Porque ya no tengo nada, hoy ya todo lo perdí Pero yo jamás olvido que yo soy un hombre macho Y que yo nunca me agacho jamás a la humanidad Y no me importa que digan, que digan que soy borracho Si este mundo mamarracho, todo eso lo vanidad No me importa que digan que soy borracho Gracias por ver el video Gracias.